El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy un venido Se ha calmado en ansias Y deseos del mundo Y hacer nunca tendré Mi alma está bebiendo El agua de la vida Y el agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy un venido Todo está necesario Glória a Dios Glória a Dios Ahora solo veo la gloria allá en el cielo, donde voy a vivir. Tomando con mi Cristo el agua de la vida que me puede faltar. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. Y desde este momento has transformado mi alma y ahora estoy feliz.